¡Suscríbete al canal! Y esta vez, desde aquí, de las cabañas del río Quequén, a orillas del río Quequén, en esta hermosa ciudad, vamos a presentar el programa. Y en esta primera nota, cuando hablamos de diseño, también hablamos de esos accesorios y esos elementos que le damos mucha utilidad a nuestra casa. Esto es diseño en cristalería. Las copas, las cristalerías, algo que nos encanta tener en nuestro hogar y a la hora de tomar un rico trago, un rico vino, un champancito, o por qué no, cualquier jugo es como clave, ¿verdad? Y más en una copa fina, es más importante, tiene más sabor. Y hoy por hoy, vemos que hay mucho color también. Las copas, cuanto antes, eran solamente de cristal y transparentes. Sí, se ha impuesto mucho la moda de copas de colores. Tenemos una variedad de colores muy importante, que son copas pintadas, con pintura al agua, con temperatura, como sería el filete oro. Que el filete oro también es algo que se impregna al cristal por la temperatura. La pintura que usamos nosotros es una pintura al agua, habilitada por Inal, que la importamos por medio del Instituto Nacional de Alimentos. Aunque he escuchado comentarios que hayan mencionado que es copas que son tóxicas. No tiene absolutamente nada porque no nos arriesgaríamos ni locos a hacerlo, ni tampoco a tener problemas. Casualmente, por el problema ese de un programa de TV que hemos visto, me he traído la carpeta de Inal, con la importación de la mercadería, por si venía alguien que quería hacer un poquito de barullo, estábamos muy bien preparados. Me parece muy bien. Todo muy limpio está, todo muy bien. O sea que hoy por hoy elegir el color de la copa es una cuestión de gustos. Es cuestión de gustos, cada uno tiene su gusto, a uno le gusta el negro, a otro el rojo, a otro el blanco. Es muy difícil. Los gustos son diferentes de un lugar a otro. Con respecto a eso, a la pregunta que nos podemos hacer es, ¿se va el color? ¿Se me destiñe? ¿Se me descascara? ¿Qué pasa con la mantención? La mantención, por ejemplo, de los colores. Hay colores que son mucho más fuertes que los transparentes, los muy claritos. El problema del color es, si lo lavan con virulana y le pasan virulana, lo raspan, es como el oro. Si vos al oro le pasás virulana, el oro pasa lo mismo. Es una pintura horneada que se impregna a la mercadería, al material, pero no penetra completamente. Y el oro es lo mismo, esto es lo mismo. Pero hay gente que, bueno, a algunos lo raspan y qué sé yo, no sé. Es una copa que si tomás vino, le pegás una enjuagada, le tirás un poquito de detergente y sale. Pero con limpieza, con trapo, con lo que sea, eso no hay ningún tipo de problema. Perfecto, nos quedamos tranquilos. Con respecto a los diseños, veo que hay una amplia variedad de diseños que tienen para diferentes coctelerías, digamos. Tenemos una amplia variedad. Trabajamos todo lo que es cristalería nacional, cristalería importada. Importamos muchas cosas de Bohemia, de China, pero las copas de Bohemia son una calidad de primera calidad. Inclusive las copas, la pintura la traemos de República Checa, donde ellos pintan un montón. Muchísimas pintan. Maravilloso y nos da muchísima seguridad, como decía, nos da la garantía de que estamos en buenas manos comprando algo. Tengo 40 años en este oficio y no me arriesgaría ni perder ni imagen, ni perder de quedar mal con clientes de que hace tantos años que trabajamos. Porque yo a esta feria vengo antes de que esté ambiente y antes de que esté cuando estaba regala. Así que tengo muy buena antigüedad y acá me conocen ya de muchos años. Así que la trayectoria ya es... Está instalada. Sí, sí, ya está. ¿Cuánta variedad tenés en diseño a lo que es con las copas? No, no, muchísima la variedad. Nosotros no podemos traer todo porque es amplia. La página web nuestra... Acá hay de vino, veo de champán. Sí, pero no es solamente copa, de adorno, de lo que busques, tenés de todo. Tenés con bronce, sin bronce, tallado, con metal plateado. Nosotros hacemos el metal plateado, hacemos cobre, níquel, metal opaco. Eso es toda una empresa que es familiar, es una empresa familiar que hacemos todo, todos nosotros. Sale toda nuestra empresa. Inclusive hemos comprado toda la fábrica de Platería Toledo, que es una fábrica que en su momento fue una fábrica que tuvo mucho auge aquí en la Argentina, que hacía hasta cubiertos, bueno. Pero por el momento la industria nacional está un poco paralizada, así que bueno, tenemos la matricería a punto de arrancar en el momento que el país decida, porque este país va a ir bien, no sabe para dónde arranca. Pero siempre para adelante, seguro. Siempre, siempre para adelante. Muchas gracias, Carlos, la verdad que un placer. Al contrario, al contrario, es un gusto ha sido ustedes. Igualmente, quédate ahí, que seguimos con más looks. Hermosos estos diseños, también los colores y muchas gracias por los obsequios también que nos regalaron allí en la expo. Nos vamos a un corte, no te vayas, hay mucho más programa. Perfumerías La Casa del Peinador, tu perfumería profesional y ACP. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Casa del Peinador, tu perfumería profesional y ACP. Con un nuevo sol, cada día, la ciudad tiene un nuevo despertar. Y en ese instante, vos comenzás a conectar. Conectas con vos, con tus momentos, con tu hogar. Con sus paisajes, con sus espacios, con tus sensaciones, con tu identidad. Del campo o la playa, del río o del parque, del puerto o de la ciudad. Pero más allá de esa identidad, el sol nos conecta en cada rincón de la ciudad. El sol, un lugar, tu identidad, Necochera, te conecta con vos. Algo que no puede faltar en looks es que yo te cuente cuáles son las nuevas tendencias en indumentaria. Y estas son directamente mis recomendaciones desde mi placar. Se viene la primavera, se viene el verano y se vienen las tendencias también. Y me encanta, directo desde mi placar, darte algunas recomendaciones para que vos tengas en cuenta. Y son esas prendas que no te pueden faltar. Y en esta ocasión quiero agradecerle a Gabi, la de Santiago de Turmalina, que nos proporcionó todas las prendas. Fui y las elegí para vos. Y armé los outfits. Se vienen los palazos súper largos a rayas. ¿Te acordás que te había comentado en un momento? Las rayas bien finitas, verticales, palazo bien ancho y súper, súper largo también con bolsillos. Y también seguimos usando los lazos a la cintura. Recordá que se viene mucho la silueta femenina. Se viene bien marcada, bien delineada. Al margen que también sigue en auge un poco el oversize. Lo voy a combinar con una básica blanca. Yo también tengo una negra y siempre tenés que tener alguna básica de estas que es musculosas para el verano, con algún accesorio, porque siempre te van a salvar tanto para el día como para la noche. Que tengan un poquito de algodón o que también sean en algún raso, en alguna seda, que te van a sentar bien. También el blanco siempre nos resalta si estamos un poco bronceadas. También lo voy a combinar, por supuesto, con una campera de jean, casi en el mismo tono que las rayas del pantalón, con algunos cerrajes. Mirá qué copada que está esta camperita, súper entallada, con broches en dorado. Como en un desgaste con el jean. Porque sabemos muy bien que muchas veces a la noche, según en la parte del país de donde vivas, muchas veces refresca la noche y siempre tenemos que salir con algún abrigo. Otra de las tendencias que se viene, como te había comentado, son los vuelos. Mucho vuelo en las mangas, mucho vuelo en las faldas también, lo que son los hombros y hombreras súper exagerados. Y vuelve también el estampado, también como el kimono que tengo yo, lo que son las flores y el azul. El azul pasa a ser también como el new black, el nuevo negro que se va a usar muchísimo. Y como te comentaba hoy, lo que es la línea oversize más amplia, pero con este toque femenino en las mangas, que son los vuelos y lo tenés que tener muy en cuenta. Otro de los outfits que te armé, las roturas en los jeans siguen, se siguen usando. Los jeans chupines arriba del tobillo, a la cintura, marcando bien la silueta femenina. Y lo voy a combinar con una blusa hiper femenina, hermosísima. Mirá que divino el detalle, ahora lo vas a ver bien a raya celeste. Sabés que me encanta el azul y el celeste, fruncido en los puños y arriba fruncido también en la zona del escote con las tiritas a los hombros. Es un poquitito más ancha, pero también tiene, digamos que le da como este toque bien, bien femenino en lo que es el diseño en sí de la blusa, combinarlo y cortarlo con un jean. Yo te diría que esto lo combinaría con un estileto blanco, que ahora se viene muchísimo, que es tendencia el estileto blanco o una sandalia. Y por supuesto con una linda cartera y que no falte también un buen accesorio. Recordá que siempre un jean con una camisa y un estileto, un jean, una musculosa, vas a quedar impecable. Estas son algunas de mis recomendaciones, son tendencia para esta primavera-verano. En lo que son estampados, diseños, siluetas y colores. Espero que te guste y que lo pongas en práctica. Nos vemos en la próxima. Me fascinan las tendencias que se vienen para esta temporada y gracias a Gabriela Santiago de Turmalina por proporcionarme las prendas. Estuvimos en un evento a nivel internacional y estuvimos con una periodista muy reconocida hablando de diseño y ella nos cuenta algo muy especial sobre el lanzamiento de su libro y el alma de los objetos. Bueno, Luján, una charla súper interesante. Yo digo una charla porque era como había igual una ida y vuelta, te lo puedo asegurar. Y esto de rescatar el alma de los objetos y algo que vos dijiste de que el diseño es emoción y enseguida conectás ahí lo que habla en tu libro, lo que vos transmitís en tu libro. Sí, bueno, yo siempre aclaro que no soy diseñadora, soy periodista, entonces que siempre el diseño me apasionó por la persona que hay detrás de los objetos, viste. Entonces, durante muchos años no solo di cuenta de eso, sino traté de investigar por qué eso que a mí me atrapaba, esa energía, si tenía algún sentido, si era concreto o era, viste, algo que yo imaginaba. Y bueno, por el camino de la antropología descubrí que sí, que los antropólogos llaman a eso energía, numen, mana y que es una realidad, ¿no? Lo que tiene que ver, bueno, también es con esto que vos hablás de volver a uno mismo, ¿verdad? De conectar con lo de uno y no tanto buscar el recurso afuera. Sí, es como que el camino de la antropología me parece apasionante y súper obvio, pero poco transitado, viste, increíblemente porque es como que ahí está todo en el tema del rito, del mito, del volver a la fiesta, de justamente poder trabajar con, bueno, cuando un pueblo originario está agotado y quieren que llueva o que alguien se embarace en nuestro mundo contemporáneo, digamos, bueno, hacen una fiesta, se maquillan, se hacen una indumentaria, se hacen talismanes, que tiene que ver con del cosmos partir al caos, de volver a restablecer un orden. Yo lo leía y siempre me parecía sumamente, viste, lógico para el diseño, que eso es un diseñador, ¿no? El que crea para buscar un objetivo, una comunicación, otro algo, ¿no? Vos hablabas esto del talismán, de la energía y el aura que tiene en cada elemento, porque a veces decimos, no, esto o esto no me desprendo o esto me trae suerte y verdaderamente eso tiene una carga energética. Sí, y también hay mucho desconocimiento porque uno habla de talismanes y sos medio una bruja esotérica que tira el, no sé, el tarot, que a mí me encanta también, pero quiero decir, no es más obvio, o sea, es la relación para mí, el vínculo de la persona con el objeto, o sea, ¿por qué más allá de ser diseñador te importarían los objetos? Y porque te hacen vivir mejor, porque te solucionan cosas y porque realmente también, todo lo que tiene que ver con la indumentaria o la joyería, te dan ese empoderamiento por el cual, o porque te sentís más hermosa o porque te sentís más confiada. Definitivamente por esa emoción que vos hablás, o sea, vemos algo, tenemos algo y nos genera una emoción automáticamente. Una energía, es eso, es un alma que tiene ese objeto que se te transmite y que vos lo querés poseer, o tener, o acariciar, qué sé yo, y tiene que ver con eso. ¿Qué más podemos encontrar así en tu libro? Como para no contar todo, pero para dejar un poquito abierta a la curiosidad. Mirá, para la gente común y el lector común tiene que ver con el alma que tienen los objetos. Y para los diseñadores, yo durante 20 años soy editora del suplemento de Página 12, entonces me dediqué a hablar del diseño latinoamericano y argentino, entonces doy cuenta de para mí cuál es el paradigma del sur del mundo, cuál es el ADN del diseño argentino, cuáles son los escenarios futuros que tienen que ver con el binomio diseño y artesanía, así que de eso va el libro. ¿Y cómo lo traes de vuelta mediante algunos escritores que a vos te gustan tanto, que han dejado algunas frases impregnadas en vos? Sí, mirá, la única crítica que tuvo el libro fue que citó una señora mayor, me decía, y Luján, para tu próximo libro no cites tanta gente, citás mucho, vos escribiste tan lindo, y le digo, no, la verdad que ese es el mérito para mí que el libro tiene de poder encontrar, no en autores de diseño, sino en filósofos, en antropolos, en Joseph Campbell, Carl Jung, Daise Suzuki, que es el introductor del budismo occidente, todas las relaciones que yo le encuentro al diseño, así que sí, orgullosa de citar a gente que obviamente es superior y que sin saber ha hablado de la disciplina del diseño. Muchísimas gracias, la verdad que un placer daría para quedarnos horas charlando, vamos a invitar a la gente para que te conozca a vos también de tu tarea, tu labor, que estuve escuchando que haces en centros de adicciones y que no es poca cosa, y que conozca un poco más de esta otra mirada del diseño. Bueno, muchísimas gracias, y sí, tengo el lujo de que Paidós hacía lo editorial que ha publicado mi libro, así que está en todas las librerías, llama el alma de los objetos, una mirada antropológica del diseño, así que feliz que lo disfruten. Muchísimas gracias, Lucas. No, a vos, un placer. Quédate ahí que seguimos con más looks. Increíble la nota y seguro vas a querer leer este libro tanto como yo. Antes de irme al corte te quiero contar que yo cuido mi bronceado de Morena Solarium porque me encanta tener un tono de piel un poco más que el mío antes de llegar al verano, y ahí siempre encuentro la mejor cama solar para poder llegar con la piel espléndida y súper bronceada. Recordá siempre que yo voy a Morena Solarium. Nos vamos a un corte, no te vayas. ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer poquito, pero la verdad, mirá lo que te traje. El bife de chorizo que a vos te gusta, mirá qué carne. Hola, Juancito. Voy con cuatro amigos, mirá que comen mucho, Juancito. Dale, veníte que tiro más carne. Hola. Hola, Juanchi. Hola, mi amor. Voy con tres amigas. Sí, veníte con quien quiera. Ojo, que estamos a dieta todos. Pero te hago un pollito, no sabés qué rico que está este asado. Al final somos como 30. Puse toda la carne en el asador. Raspe, calidad y precio, lo mejor. Estudia en ACP y convertí en realidad tus proyectos personales. Capacitate en peluquería, manicuría, depilación, masajes, maquillaje y mucho más. ACP. San Martín y Salta. Mar del Plata. Seguimos hablando de diseño y por supuesto los diseños están en todos los objetos y también están en nuestros accesorios. Mirá qué interesante. Mayra y Carolina que me llevé una sorpresa porque joyeras y además producen ustedes cosas divinas. Gracias. ¿Cuáles son las cosas específicamente que vi? Porque trabajan juntas pero tienen dos marcas por separado. Sí, sí. Nosotros hacemos joyería contemporánea. Por un lado, bueno, está la marca de ella que es Bruselas, por otro lado está la mía. Yo trabajo mucho con materiales alternativos como plásticos, textiles y, bueno, bronce, bañado, diferentes técnicas. Y bueno, y Caro trabaja más. ¿Y cuáles son los artículos por ahí que hay? ¿Anillos, aros? Anillos, aros, joyería también como algunos productos más lúdicos con colores intercambiables. Como los aros. Como los aros. Sí. ¿Y vos? Y yo trabajo con plata, casi todo es plata, algo de madera, cuentas de cristal, perlas, de todo un poco. Y también variado los diseños de lo que son los accesorios. Sí, trabajo por colecciones. Tengo una colección sobre el hogar, que es todo con casitas, una náutica que se llama nauta y la última se llama corazonada, que son aros de corazones, collares con colores. Ustedes además, o sea, diseñan, son joyeras y ustedes hacen toda la producción. Sí, nosotras hacemos lo que es la producción en metal. Nosotras estudiamos diseño y también estudiamos joyería y es una técnica, un oficio muy manual. Y bueno, es como parte de eso lo lindo del trabajo, ¿no? Como tener el acceso al material e ir investigando desde ahí. ¿Qué respuesta ven en la gente con este tipo de trabajo? Porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi los diseños, sobre todo. No, la verdad que estamos muy contentas. Es la primera vez que venimos a Trimarchi y estamos contentas con la recepción del público. Me gustan las cosas, nos dicen cosas lindas, está bueno. Bueno, chicas, la verdad que un placer, cosas divinas que tienen. Y bueno, la verdad que seguir fomentando lo que es el diseño, la producción y la mano de obra. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Quédate ahí que seguimos con más looks. Gracias a las chicas por el obsequio. Tengo puestos estos aros divinos en acrílico también, donde se cambia la parte de atrás. Me encantaron. Nos vamos a algo que no lo vas a poder creer. En looks nos divertimos muchísimo, que es parte de nuestro trabajo. Dijo, ¿sabés qué? Esta es una gran tendencia, es un nuevo trabajo que está realizando Emiliano, en un trabajo personalizado con bicicletas, algo que nunca va a pasar de moda. Bueno, un placer, la verdad, las bicicletas. Y contame exactamente cuál es el trabajo que vos realizás. Reciclas, personalizas las bicicletas, cada una tiene su nombre. Bueno, el trabajo que hacemos en Feliz Bikes es personalización, sobre todo. diseñar bicicletas que estaban como para otra vuelta, para pegar otra vuelta a la vida y también a restauración. Pero todo, porque yo vi que vos tenés... Los otros días fuimos y miramos y vos dijiste, acá tengo una bicicleta. Y era el cuadro por un lado, la rueda por el otro. Ese es el concepto, como ver alguna que ya estaba para la chatarrería y volverla a la vida con un poquito de diseño y un poquito de amor para que vuelva a las calles. ¿Cuánto tiempo te lleva armar una bicicleta de este tipo como las que estamos viendo? Y un par de semanas me puede llevar porque lleva su detalle, lleva su línea. Y si yo quiero personalizarla de determinada manera, ¿te puedo pedir el diseño que quiera, digamos? Y vos vas consiguiendo las piezas. Es así también, cada uno, a veces el cliente quiere determinado color o le gusta determinada imagen, entonces se puede trabajar también así juntos. Podemos decir que este estilo de bici que vos hacés tiene que ver con el estilo de vida de cada persona. Ahí está, me gustaría eso, que la bicicleta refleje exactamente tus gustos, tus inquietudes, el estilo de vida. Vos me contaste la otra vez, vos nos contabas al equipo de Lux, que tenías un proyecto, un plan que era, como esto, de que la gente use las bicicletas, después las cambies. ¿Cómo es ese proyecto? Me interesaría mucho que haya como una flota. Entonces, todos los que tienen una bicicleta de Feliz Bike, la pueden intercambiar por alguna otra y usarla una temporada, probar otro estilo de bicicleta, otro diseño, o hasta sugerir un diseño nuevo, un arte nuevo que le guste. ¿Cómo sería ese funcionamiento? Por ejemplo, yo la uso un tiempo, después vengo y te digo, Emi, cambiámela por otra. Ahí está, la usaste en la temporada de verano, decís para otoño, en vez de usar, tienen nombre las bicicletas. En vez de usar la Cherry Love, ahora quiero usar la modelo Sattva, ahora quiero usar la modelo Lakshmi. Entonces, que alguien también se puede publicar, la cambio, probemos. ¿Cherry Love es la roja? Cherry Love es la roja. Que la amé desde el momento que la conocí. Amor a primera vista, te va perfecto. Bueno, Emi, entonces, yo si quiero también, no tengo bicicleta para reciclar, pero te digo, armame una bicicleta de cero, eso te lleva un tiempito más. Lleva un tiempito más, se busca el estilo, me contás más o menos cuál es tu, lo que te gustaría hacer, andar rápido, pasear y vemos cuál es el mejor estilo, también por tu altura y todo. Claro, con respecto a eso, porque vemos que ahora son playeras o de paseo, pero si por ahí yo quiero salir a andar un poquito más y ya agarro alguna lomita o algo, ¿vos la podés preparar? Se puede preparar, una bici un poquito más liviana, un rodado más grande y se le ponen algunos cambios, todo se puede hacer. Perfecto, Emi, la verdad que un placer, un lujo, un arte lo que desarrollás y también me contaste que hay gente que trabaja con vos, que es lo que hace toda la pintura, ¿verdad? Es verdad, como yo la verdad no soy Pablo Picasso, pero tengo muy buenos amigos que son muy buenos artistas, hay escultores, fileteadores, ilustradores, entonces me gusta unir la pasión por el arte, que son mis pasiones, y por la bicicleta, juntarlo para que se vea por las calles. Una buena excusa aparte para salir a disfrutar del verano y para salir a pasear y disfrutar de la naturaleza. Ni hablar, ni hablar, estar feliz usándolas. Muchísimas gracias, Emi, la verdad que un gusto. Muchas gracias a vos. Quedate ahí que seguimos con muchas más looks. Gracias, Emiliano, y recordá que el nombre de tu próxima bicicleta es Feliz Bikes. También quiero mandarle un beso muy grande a Mecha, aquí de las cabañas a orillas del río Quequén, por este lugar maravilloso que siempre nos recibe tan bien. El programa terminó por el día de hoy, pero no me voy a despedir sin antes agradecer, como siempre, a quien cuida mi cabello. A quien cuida la edad de mi piel. Doctora Adriana de la Fe. También quiero agradecer a los productos de... Frigorífico La Victoria. Y a esta ciudad maravillosa que es Necochea y siempre nos abre sus puertas, las puertas de su casa y la pasamos tan bien. Otra persona a quien voy a agradecer es Gabriela de Santiago y contarte que hoy elegí un blue jeans, un jean total con estos pantalones desflecados en los tobillos, casi llegando a los tobillos un poquito más arriba, súper cortos, chupines. Y una campera también de jean, todo en blue jean, súper canchero para hoy de turmalina. Gracias Gabi siempre por vestirme en el programa y acompañarnos desde el comienzo. Te podés comunicar con nosotros, ¿cómo lo podés hacer? Vía mail a lo que es lookcelevision.gmail.com También lo podés hacer vía Facebook a lo que es LuxTV, sumarte, por qué no, a nuestro Instagram, lux-tv o comunicarte con nosotros por WhatsApp y contarnos de qué parte del país nos estás escribiendo y nos estás siguiendo y viendo cada programa, también escribirnos qué te gustaría ver. Te mando un beso muy grande y te digo que que siempre que la moda y el estilo que vos quieras lo vamos a construir juntos. Chao, nos vemos en la próxima. ¿Te molestaba mucho eso en la imagen? Esta vez desde... Mi placa.